Música Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os traigo un tutorial de maquillaje a la vez que probamos productos nuevos Así que estoy muy contenta porque se vienen productos Que encima tenía guardados de hace tiempo Son productos que obviamente pues me han gustado, me han ido comprando Y otros que he visto en TikTok y que bueno, pues he caído Me han influenciado, así que vamos a probarlo todo Música Bueno pues vamos a ir cronológicamente Y esta es una de las primeras cosas que voy a enseñar que TikTok me hizo comprarlas Y es esto que se llama polvo de hadas El empaque se ve así, la verdad es que es bastante básico Pone que lleva 15 gramos, por detrás absolutamente nada Y al abrirlo, tengo que tener cuidado porque se sale como podéis ver Es como una brocha de este estilo, no sabría deciros que tipo Y no se refleja muy bien No sé si estáis viendo el reflejo Pero da bastante brillito Vale, no llevo absolutamente nada de brillo en la piel Entonces vamos a, para que veáis, a ver si veis el polvo Y del transporte pues ha venido también un poquito así Voy a intentar a ver si con la brocha se coge algo Y en consonancia con mi camiseta que no se ve Ahí, vale Me ha apetecido usar este espejo que es el que uso cuando viajo Bueno, eh... Sí, sí que aplica Lo que pasa que la verdad es que bastante poco Es como que tienes que estar cogiendo mucho producto Vamos a probar de este lado así Aparte de que lo noto súper seco Da menos producto, se ve que por el roce de la piel Nada, me gusta más así Pero bueno, que esto ya es gusto personal de aplicación Es bonito porque aunque sí que podéis ver que es plateado Y plateado pues no es un reflejo natural de la piel Hace un reflejo bonito, natural, no es de estos tipos foco Vamos a ir con el dedo ¿Sabéis qué pasa? Que es que no sé exactamente, eh Ahora Porque, claro, eh... ¿Cómo cae esto? O sea, vamos a ver ¿Cómo funciona esto? Tú supone que haces así, ¿no? Y se llena eso de polvo El producto funciona Eso está más que claro Este lado se veía mejor Eh... El reflejo a mí personalmente me gusta el que da Creo, considero, en mi opinión Que lo da bastante Digamos que sutil Ahora vamos a pasar a las sombras Y... Tengo esta paleta que mirad Que bonita es de purpurina De la marca Revolución Así que vamos a abrirla Y a verla por dentro Como veis es súper bonita De purpurina Además el tacto lo tocas y es purpurina Pero no mancha Por la parte de atrás Bueno, por la etiqueta Tiene estas que se levantan de aquí Son tipo pegatinas para ver más cositas Al abrirla Tiene un muy buen espejo De bastante calidad Y tamaño Y luego, bueno Pues el típico plastiquito Y estas son las sombras que tiene Que en total tiene un... De 20 sombras Vamos a probarlas en la mano A ver qué tal pigmentan Y luego pasaremos a los ojos Creo que lo que vamos a hacer Es probar primero las de arriba Y las de abajo Como podéis ver son más pequeñas Y luego haremos las más grandes Esta es... Heart top Como digo siempre Perdonad Si alguna palabra la digo mal Que probablemente habrá más de una Flush Be mine Romance Y Kleshi La primera Me ha encantado Creo que no se ve bien en cámara Pero es... Tiene un reflejo súper bonito Love bath Princess Date night Affair Y fruit Vamos a continuar aquí La verdad tienen bastante pimenta Habría que ver cómo trabajan Pero pigmentan bastante bien Y no las noto muy secas Cuatro últimas Tishi Temp Remy Y Chase Esta aunque es muy clarita Es muy bonita Igual que esta también es muy bonita Da más reflejo En persona De lo que se ve en cámara Y ahora las del medio Que las vamos a hacer De tres en tres Shashi Admirror Fan Wow Oh my goodness O sea Que preciosidad de sombra Y por último Bath Look Y kisses Antes de hacer los swatch Mirad que brillo tienen los dedos Es que no tengo nada que decir Con las del medio Obviamente las otras son más mates Tienen algún brillito Alguna cosa Pero es que las del medio Es que no tengo palabras Esta es la que menos tiene Te diría que es más comparable Con las pequeñas Pero es que Brutales Creo que Mientras me quito esto Ahí está la cabellera De mi Selena Gomez Tinselena Bueno Tinselena Para que nos vamos a engañar Mientras me quito esto Creo que os voy Voy a Hacer un maquillaje Bastante rosa Creo que es lo que Mejor define esta paleta A pesar de que Por fuera es color rojo Pero habéis visto Esos rosas O sea Son una fantasía A todos Y No se me quita Vale Con un desmaquillante Más potente Sí que se ha quitado todo Perfecto Bueno Pues como hemos dicho Vamos a ir con unos tonos rosas Creo que es Lo que más justicia le va a hacer Así que vamos a empezar Con un tono de transición Y me voy a ir a Kashi 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 Este tono De aquí Quitamos Exceso Y Lo aplicamos A ver Es más rosa Con tono de transición Digamos normal Pero bueno Es bonito Voy a irme En este tono Rosa de aquí Para Empezar a dar intensidad Y lo Voy a hacer Justo Donde está Mi pliegue Y lo voy a concentrar Aquí En la esquina De Ignite En esta parte de aquí Para Hacerlo Más oscuro Y aquí De poquito A poquito Para no hacernos un parche Vamos añadiendo Pigmento La verdad es que Las sombras se difuminan Bastante bien Sí que es cierto Que pierden un poco de intensidad Pierden un poquito de intensidad Pero bueno Nada preocupante Se recupera Aplicando más color Sí Da más trabajo Pero tampoco es Nada malo Ahora vamos a hacer un capris Que básicamente Cogemos Corrector Ponemos Aquí en la mano Una cantidad Con una brocha De lengua de gato Cogemos Producto Y lo aplicamos aquí Si tienes el ojo Encapotado como yo Pones producto Abres el ojo bien Y te marca Hasta donde te llega A ti el párpado Para que se te vea Bonito Y también Que no se te manche Se te manche El párpado A la hora de abrirlo Y ahora con otra brocha De lengua de gato Vamos a coger pigmento Vamos a coger Shashi Que es muy blanco Comparativa Pero creo que Va a hacernos Un buen juego Y con brocha Es bastante complicado Cogerlo Si no habrá que ir al dedo Que me gusta más Con brocha Porque es más preciso Cuesta más con brocha Pero bueno Se puede coger Algo de producto Ya vamos a coger Admirer Que pasa exactamente igual Son sombras pensadas más En la aplicación Con la mano Bueno No sé si están pensadas Para eso Pero Que con la brocha Se complica Y al final No Vamos a hacer una prueba Y Voila Lo que pasa es que Como podéis ver Pues no es tan preciso Que con Lo otro En el otro ojo Repetimos Todo Cuanto más clarito A no ser que tengáis Un Un blanco y demás Cuanto más clarito Pues mejor Esta vez vamos a irnos Con el dedo Esto es lo que os he dicho De precisión Con la brocha Eso no pasa Pero es lícito Y no está mal Aplicarlo Con el dedo En la parte de abajo Vamos a irnos a Este tono Rojo A fair Para terminar La parte inferior Para que no nos oscurezca Tanto la mirada Y en el lagrimal Buff Pues Con la paletita Ya hemos terminado Y ahora vamos a pasar A este Jelly Glow Que bueno Pues es una Sombra De Gel Así de bonita Vamos a hacer un swatch Pues el empaque Es así De bonito De rosita De muy Muy Barbie Como voy hoy Y el tono así Es como digo Tipo gel Muy bonito Voy a intentar Lo menos Coger lo menos posible Porque Y voy a ponerla Aquí Para no tapar Lo que tenemos Voy a ponerlo Encima de este Porque al final Es muy Parecido Al tono Que teníamos Y esto es Lo único Bueno pues Dejarlo secar Y ya está No tiene más misterio Vamos a dejarlo secar Ah Estaba tapando Vale Yo creo que ya Podemos ir con Uy No podía Con este ojo Y vamos a Delinear Rímel Este rímel me encanta Me deja unos pestañones Pero Yo no me apaño Con el aplicador Ni con la textura Del producto Pero si Es opinión personal Por si os interesa Es ver Dancex De Too Faced En su versión Waterproof Otra de las cosas Que me ha hecho comprar Tipo Es Este aplicado De pestañas Si le hubiera puesto El pegamento Directamente aquí Creo que hubiera sido Más fácil Pero bueno Es la primera vez Que lo usamos Voy a cogerlo Con estas pinzas Porque como tiene ya El pegamento Vale Esto se ve Tal que así Vale Ya tiene el pegamento Y demás Y como veis Tiene esta forma Curveada Entonces Pues yo supongo ¿No? Si Es más ergonómico Y todo así Bueno Vamos a A ver que tal Voy a intentar Meterlo un poco más No se porque Me da La sensación De que más metido Va a curvear más Vamos a ver que tal Porque esta parte De que sirva Tiene Es que no veo el ojo Tiene que apañarme Definitivamente Tengo que practicar No me gusta De momento No me gusta Vamos a resetear Vamos a hacer Una pestaña nueva Vamos a empezar Desde el principio Tengo esperanzas Vamos a ver Ahora si ¿No? O sea Tiene que secarse El pegamento Pero si Me encanta Porque a mi la verdad Es que soy de esas personas Que les cuesta Pegarse las pestañas ¿Cuál es el motivo De esto? Pues no lo sé Creo que lo fácil Es ponerlo aquí Creo que es lo más Sencillo Para aplicarlo Porque le doy La curvatura Que quiero Y luego aplico El pegamento Y no la lío Eso también es importante Que sí Estoy orgullosa de mí misma Vale Esta yo creo Que ya está Ay Es que con esta mano Me siento torpe A ver A ver así Aún así Es complicado Porque No te ves el ojo Me da el pegado Muy arriba Tiene arreglo Chicos Pero es por lo que os digo Porque Me pasa eso Es como que No me veo el ojo No sé dónde Está Mis pestañas Dónde están Las postizas Dónde está Mi liner Porque bueno Quieres ponerlo ahí ¿No? Que es donde más Se va a disimular Este que ya se ha secado Es una fantasía Pues yo creo que sí Lo voy a dejar así Vamos a esperar Que se seque Más Es que Me veo que me he hecho Me ha encantado Hay que practicar más Pero me ha gustado mucho Bueno Mientras esto se seca Vamos a ir Con los swatches De estos pintalabios El empaque se ve así Vegano Culture free Ingredientes El precio 3,50 Así también Os sirve Había en tres tonos Yo solamente me cogí Estos dos Así que bueno Pues vamos a abrirlo A ver qué tal Se siente el empaque Sin el plástico protector Y qué tal son los colores Algo que sí que ya he notado Al abrirlos Es que ¿Cuál es cuál? No lleva Pues yo no he encontrado Nada de Que ponga Referente al color Creo que es un fallo Bastante importante Pero bueno Vamos a ir A qué tal van por dentro He notado Que son de estos Inmantados ¿No veis? Pongo dejo aquí arriba Ahí Eh Cosa buena Así se den El swatch De los dos Como veis Son dos nudes Pero este es más Marrón Más oscuro Y este es más claro Y también tengo Este gloss Que es un high gloss Un gloss simple Sin más Con este tono rosita Que Me costó dos euros Así que bueno Pues este también es Cultifree Vamos a abrirlo A ver Qué tal Te puedo reconocer Que el aspecto así A simple vista Tampoco es malo Y Es una varita de estas Así más planas No son las típicas Y el swatch Lo hace así Tiene un reflejo muy leve Muy bonito Y aquí están los tres Pinta labios ¿Cuál me pongo? Vale Yo creo que para este look Nos pega este Nude El más clarito De los dos No me voy a delinear Para que se vea bien el tono Es muy cremoso No tiene mucho color A la hora de aplicarlo Pues se ve bastante El tono tuyo El tono de abajo De la piel De los labios Y así quedaría Tengo que reconocer A mí no me molesta El que no Que sea un color traslúcido A mí no me molesta Pero bueno Es una cosa a tener en cuenta Al final queda bonito Natural Pues un tono nude El oscuro Tendremos que probarlo Ahora lo probaremos Pero Sin duda Me gusta mucho este Y para ir más acorde Vamos a probar El gloss Encima Que le va a dar Este toque De super brillo Además De Rosita Huele como a chicle Y este Es el resultado Y bueno Este aquí es el video Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros A mis redes sociales Y activar la campanita Recordad que todos los lunes Miércoles Y viernes El capítulo No os enguapat Y que aquí Nos vemos todos los domingos A partir de la sesión media Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil